A las nueve de la mañana con dieciséis minutos y seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad. Un guito nuevamente con nosotros y le vamos a dar paso de inmediato a José Morales. Listo. ¿Dónde estás? Buenos días. Correcto compañeros, amigos televidentes. A esta hora de la mañana, por fin viernes, por cierto, a por fin viernes. Nosotros a esta hora de la mañana estamos desde la cooperativa Independencia 1. Esto en el sector de la Isla Trinitaria. Por acá tenemos la presencia de varios moradores quienes en estos instantes se encuentran apostados, ubicados en los exteriores de esta estructura que en su momento fue un UPC, un PAI, como les llamaban también en su momento, el famosísimo PAI número treinta y seis de la Isla Trinitaria, como lo podemos observar. Sin embargo, hoy se encuentra desocupado. Ya no existe acá la presencia de aquellos agentes policiales que prestaron servicio a esta comunidad. Como nos damos cuenta, está completamente vacío. No hay nada. Por allí vemos incluso unas chancletas, parece ser, de alguna persona, algún indigente, algo, que logró ingresar hasta este espacio. Pero básicamente la razón, el motivo por el cual no hay la presencia policial, por favor, si podemos hacer la toma. Miren, debido a las malas condiciones en las que ya se encuentra esta estructura. Sin embargo, por acá tenemos la presencia también de los moradores quienes, ellos, de manera voluntaria, manifiestan que están dispuestos a colaborar con los recursos, a reunir el dinero necesario y suficiente para reparar las instalaciones de este UPC. Caballero, buen día, bienvenido. Buenos días, soy el señor Carlos Morales, morador de aquí del sector. Sí, los moradores de aquí del sector estábamos de acuerdo en poner una cuota para reparar este UPC, ya que es muy importante en el sector por el riesgo y el peligro que se corre aquí en el sector. Los moradores estábamos de acuerdo en poner una cuota de 10 dólares para así poder reparar este y que puedan venir a trabajar los señores miembros policiales de una forma adecuada. Este UPC entiendo que lo construyeron ustedes también como moradores hace como 25 años. Sí, así es. Hace unos 28 años se construyó este UPC por medio de dinero de los propios moradores. Se lo confesionó como para tener la seguridad de los miembros policiales. Y aquí hubo la presencia de agentes policiales hasta noviembre del 2020. Sí, más o menos noviembre del 2020 o julio del 2020. Sí, afirmativo, julio del 2020. Es decir, hasta hace pocos meses estuvieron acá los señores policías. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Lo que pasa es que el estado del UPC no permite que el miembro policial se encuentre cumpliendo las funciones que debe de cumplir. Entonces yo pienso que por esa razón ellos abandonaron este UPC. Pero ya que hay también presencia en motos y carros aquí diariamente, pero nosotros como moradores queremos la presencia continua de un miembro o dos miembros policiales. Perfecto. Vamos rápidamente ya que ustedes como moradores están ofreciendo esa ayuda, recolectar dinero entre todos para poder rehabilitar esta estructura. Acá tenemos la presencia ya del Teniente Coronel, también Marcelo Castillo, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Coronel, ellos ofrecen su parte. ¿Ustedes creen que esto es posible, que esto sea factible? Coronel, buen día. Buenos días para la comunidad. Siempre es importante el acercamiento que tenemos con la comunidad. Ahora, cumpliendo siempre las políticas del comando de la Zona 8, la presencia policial en estos territorios es permanente. Y es bueno aclarar este panorama que se está viviendo hoy en este tema de tan álgido, que es estas instalaciones, que no pertenecen a la Policía Nacional, pertenecen a una institución de salud, MSP. Hemos realizado las coordinaciones permanentes para que nos pueda dar la posibilidad de adesentar estupeza, que se recuerda realmente en precarias condiciones. Sin duda alguna, el servidor policial tiene que estar en un ambiente de trabajo digno para poder prestar su servicio de excelencia. A pesar de ello, dadas las malas condiciones de estas instalaciones, la presencia policial aquí, fija, es en la parte exterior del mismo. Insisto, hemos hecho siempre permanentemente las coordinaciones para que se nos permita adecuarlo a este UPC. ¿Qué pasó, Coronel, con uno de sus agentes adentro? Le cayó parte del techo. ¿Qué pasó? A finales de noviembre nos vimos en la gorrosa necesidad de poder prescindir de la presencia policial en la parte interna de estas instalaciones, toda vez de que el techo se le vino encima. Entonces, el servidor policial, lógicamente, necesita un espacio de trabajo, primero que prista la seguridad desde el caso, para poder vender a un servicio de excelencia. Hoy por hoy, la institución policial ha visto la necesidad de reforzar estos territorios tan álgidos en lo que tiene que ver a temas de seguridad ciudadana. Va a estar al mando de dos señores oficiales superiores en el grado de mayor. Pienso de esa forma que va a ser mucho más fuerte y contundente la presencia policial. Que se nos permita a la ciudadanía, más allá de tener una instalación digna, que se nos dé las posibilidades de podernos desplazar dentro de estos territorios. Los viernes de semana son permanentes. El tema de elevadores colocan las piscinas en la vía pública, temas de bingos, y mucho con más énfasis el tema de elevadores. Perfecto. Por cuestión de tiempo, coronel, tenemos que despedirnos, pero si ellos con el trámite respectivo logran reparar este UPC, ¿ustedes podrían retornar? Lógicamente. Todo depende de que la instancia propietaria de estos predios lo autorice. Nosotros, prestos a seguir prestando este servicio, como lo hemos venido haciendo con nuestro talento humano policial. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, ya lo vimos desde la cooperativa Independencia 1 en la Isla Trinitaria. El pedido por parte de los moradores tienen el UPC, tienen el espacio, entre ellos van a coordinarse para poderlo reparar, esperando obviamente que la entidad correspondiente les autorice esta tarea, esta obra, para que dentro de poco tiempo los señores uniformados puedan hacer nuevamente oficina en este punto y regresar, retomar con la seguridad hasta esta localidad. Compañeros, eso es todo. Amigos televidentes, ustedes desde estudio con el desarrollo de más información. Adelante. Así es, y todo por la seguridad de todos los puntos y los estratos sociales. La gente, la comunidad, la ciudad, el pueblo, le apuesta a la seguridad y confianza que obviamente estamos pidiendo. Solamente pedimos eso. Seguridad y respeto a nuestra vida, a nuestros bienes y a nuestra tranquilidad. Y por eso trabaja la policía. Así es, indudablemente que los policías deben de tener las condiciones adecuadas para cumplir con su trabajo. Mientras tanto ellos no pueden servir ni pueden estar ahí.